Y dale, 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 porque no pierdas el pino Ok, un mensaje de un pueblerino No tengo tiempo para leer mensajes de pueblerinos Ok, hombre es cabra, no, hombre es cabra, no Que te trabo, que te trabo, que te trabo Que te trabo Magio Ah, no es un hombre, bueno si es un hombre cabra mitad, hombre mitad cabra Es cabraman, por favor Cabraman ¿En serio? Si, por qué no Que, que le impide que cante cabraman Adiós 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 cabraman Ok, estas cabras que están aventando magia Ya me cabrearon Ay, tata Me estaba golpeando Ups Ok, esta puerta no se abre Mantaré el hilo Bien Al menos son fáciles de encontrar ¿Tú crees? O eso creo Necesito más bolitas rojas ¿Cuántas tengo? Muchas bolitas rojas Más, me falta más Quiero más Necesito más bolitas rojas Ok Seguro Ay, se llegué Sí Se llegué, no hay problema Ah, que las arpías estas Oh, las arpías ¿Qué haríamos con ellas? Ah, este ¿Vivir mejor? Ja, ja, ja No, no creo Magia La no vida, perdón La magia es azul Y la vida es verde Ups Oye, eso es tan raro ¿Por qué? Sube Kratos Ah, ya ¿No quieres terminar De hacer un poema? La vida La magia es azul Y la vida es verde Kratos ¿Te sacará Bolitas rojas a golpes? ¿Quién sabe? A lo mejor hasta hice un haiku No lo sé Nada más sé que tienen que ser siete versos O siete O siete Siete algo Sí Y no No sé Sí, no y no sé Ajá No, de vida estoy bien Yop 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 ¿Puedo? 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 Sí, dígame que sí Epa ¡Qué buen, chico! Y... Llamero Otras mil bolitas más Y podré mejorar la espada Otra vez Ahora sí Jalemos esta Palanca Cosa Y... Ahí estamos Y esto ¿Y esto dónde me lleva? Montaña rusa Ah, eso No, no es montaña rusa Es una... Rueda de la fortuna Eso Ok, mi camino es por ahí Pero por acá hay algo ¿O es al revés? Para acá es mi camino Y por allá hay algo Mmm... Me la juego Voy por acá Vale, vale Bueno, no Mejor no No sé Yo creo que este es más El camino que debo de seguir después La puerta está bloqueada La puerta está bloqueada por un derrumbe ¿Sí? ¿Ya viste? No puedo hacer nada Bien, entonces regreso hasta el otro lado Entonces este de acá Sí era mi camino de verdad ¿Qué tal largo será? ¿Será más largo que el 3? ¿O más corto? ¿O igual de cortos que los del PSP? Esos estaban cortísimos ¿Más bolitas rojas? ¿Más bolitas rojas? Y una nota Un mensaje de un pueblerino Pueblerinos ¡Oh! Se me cayó el puente No me espanten ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¡Wah! ¡Yup! ¡Suéltame, suéltame, suéltame! No, el foie ya está muy usado ¡Wah! ¡Es el rock! Mira que me enojo, ¿eh? Me enojo Se necesitará esto No puedo Tal vez Siéntole Ok, lo metí hacia la nada Y no dice nada Voy a hacer con Kratos Smash Tampoco No, bueno Bueno, lo dejamos ahí Adiós 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 Adiós